Porque Vizcarra, él es el emblema de la lucha anticorrupción. Sabía Vizcarra todo el tema de Donaire hace semanas, hace meses, porque Donaire es un tipo que está en la picota por el robo de la gasolina hace años. Pero lo de Vizcarra es doblemente negligente, porque al ser él el paladín anticorrupción, esto se ha ido a investigar desde que llegó a la presidencia, porque él sabía que había un congresista en Salmuera, ¿cierto? Se ha hecho todo un show con Donaire, porque Donaire era el cabecilla de un gasolinazo, ¿cierto? Eso lo sabe, usted lo ha visto mil veces. Y ahora el presidente habla de que la calle exigió el cambio por la oclocracia, por los ladrones. Sabemos que hay robo en las carreteras, sabemos que hay robo, pero ahí está. Miren lo que dice Vizcarra, miren. El Perú vive hoy un momento crucial. En este tiempo, nuestro país ha logrado importantes avances que no podemos permitir ningún retroceso. No en vano millones de peruanos se volcaron a las calles para exigir el cambio. Tenemos que mantener ese rumbo por el bien de nuestros hijos y de las próximas generaciones. Nuestra responsabilidad con el país es clara desde el primer día. Estamos impulsando un crecimiento y desarrollo que sea integral y beneficioso para todos. Lo he dicho y hoy lo repito. El crecimiento económico por sí solo es insuficiente para mejorar la calidad de vida de los peruanos. El crecimiento económico tiene que ser productivo, equitativo y sostenible. Él es el paladín. Ahora, ¿qué dice Walter Martos, el ministro de Defensa, al respecto de esto de los robos sistemáticos de gasolina? Mire, en este altar están las tradiciones y cultos de respeto y honor a nuestra patria. Y al que no lo entienda así y con algún acto de corrupción mansilla el sagrado uniforme de la patria, no tiene cabida en el ejército. La fortaleza de nuestro ejército no está en sus tanques ni en sus fusiles. Está en los valores morales y en la fuerza espiritual que sustentan a cada uno. A ver, el general Walter Martos es un general en la situación de retiro. Pero estamos en línea con el general en situación de retiro Otto Givovic, que ha sido también comandante general del ejército como lo fue Don Aire. Y general, me voy a disculpar, en la opinión pública hoy está con que todos ustedes los militares roban en la gasolina, porque así lo ponen en buen romance siete portales de periódico al estilo Don Aire. ¿Qué le parece a usted esto justo en el día del ejército? Muy buenos días, general Givovic. Hola, Fili. Buenos días. Ciertamente indignado porque hoy es el día jubilar del ejército, de un ejército que con todos los problemas que ha tenido a lo largo de la historia y con todos los aciertos en favor de la patria, va camino al bicentenario. Creo que no merecíamos en un día como hoy tener estos titulares. De un lado. De otro lado, en el ejército somos entre 60 y 70 mil personas. Y que 15, 20 le hayan fallado a su institución no significa que todo el conjunto pueda estar igualmente en el mismo camino. Eso de ninguna manera hay que descartarlo y hay que rechazarlo firmemente. El ejército es más que los problemas que puedan ocasionar una decena de personas. Eso es un tema muy claro y tiene que entenderse que los problemas de las personas muchas veces no tienen que ver con lo que es la institución. Algunas personas pueden fallar. En todo universo sucede lo mismo. O sea, hay personas cuyas imperfecciones a veces no entienden el marco institucional y pueden fallar a la institución. Pero eso no significa que se pueda generalizar de ninguna manera. General, pero así como ustedes organizaron y sistematizaron la lucha contra el terrorismo y usted ha combatido contra los terrucos, usted como el general Williams han estado peleando por nosotros en el CENEPA. Usted como el general Williams y el general Williams especialmente sabe lo que es enfrentarse mano a mano contra los terrucos en la Embajada de Japón. El Perú tiene el corazón partido porque adora a sus militares porque hasta cuando hay una desgracia como el fenómeno niño costero es la vida que cumple a mi vida. Los niños se quieren tomar fotos con usted, sus nietos lo quieren ver usted en uniforme. Pero la colectividad dice, ah, todos chorean como don aire y justo hoy, en el día jubilar, hay estas detenciones. Ya le pregunto del aspecto político. ¿No es esto coincidente con que el presidente tiene una serie de problemas con el hospital de Moquegua y se le carga la tinta justo el día de hoy a los militares que también parece tener un sistema en el robo de gasolina? Fíjate, vayamos por partes, ¿no? El ejército ha ido perfeccionando su mecanismo de control y hace 12 años, desde que sucedió lo del caso emblemático que ya está con gente en la cárcel, no hemos tenido casos parecidos, ¿no? O sea, esto no es una... Esto no es algo sistemático, no es algo que involucre, como te mencioné antes, a la generalidad del ejército, al grueso del ejército. Claro, estos son casos aislados de personas que tienen que responder ante la justicia. A mí sí me llama poderosamente la atención que en el víspera del ejército, policías y fiscales hayan ingresado a una instalación militar. Yo no sé, yo no sé cuándo es el día de, ideal, ¿no? Tampoco lo puedo decir. La justicia tiene su paso, tiene su velocidad, pero carambas, tenemos 365 días del año y escogemos justo el víspera del ejército para que el día de hoy todas las portadas nos critiquen y nos pongan en el nivel precario de honestidad y transparencia. No me parece, no me parece, yo quisiera no abondar más en el tema, pero será el comando del ejército y el Ministerio de Defensa quienes tomen las acciones del caso. Hay mucho por hacer, pero ustedes saben también en política muchas veces no hay coincidencias, hay que tener cuidado con eso, pero más allá de ello, Filipe, yo te recuerdo, el ejército a través de los ciento o casi doscientos años, en víspera de doscientos años, ha tenido altibajos, hemos tenido problemas, hemos tenido grandes aciertos en la defensa de la patria y nos mantenemos incólumes, la institución se mantiene incólume, estos casos van a servir para que se perfeccionen procedimientos y nosotros sí sabemos perfeccionarlos y sabemos contrarrestar. Te digo, hace doce años que no sucedió algo parecido y espero que en los próximos cincuenta años no suceda nada más, nada similar. Acá lo que dice la portada del ojo, el diario popular, te dice, ¿no? Al estilo Wittemindon Aire saqueron sistemáticamente el ejército peruano desde 2013, cuatro generales, veintidós detenidos, pero como usted sabe, se han allanado supuestamente catorce instituciones militares, la escuela de adoctrinamiento del ejército, el cuadrón de caballería, han entrado a un montón de instituciones militares, jueces y fiscales, mejor dicho, fiscales de prevención del delito, esto es algo que la gente todavía no entiende, o sea, acá lo que están tratando de hacer es decir que este sistema es mucho más grande de lo que parece, porque por algo han ordenado allanamientos a instituciones militares, de eso usted está enterado, escuela de caballería, de adoctrinamiento del ejército, acá en Lima y en provincia, son como dieciocho intendencias del ejército que han sido allanadas o que van a ser allanadas. Mira, me has tocado tú un tema, la escuela de caballería, la escuela de caballería, la escuela de caballería que yo conozca, no emplea más combustible, una pequeña, ¿qué será?, ¿veinte galones al mes? No lo sé, no quiero entrar en pormenores, Fili, pero habría que ver, y esto lo vamos a conocer poco a poco, qué es lo que ha sucedido, y espero que se haga justicia, y ahí en la lista de nombres, por ejemplo, yo detecto varios nombres de personas que conozco, son jóvenes oficiales, y siempre han sido brillantes oficiales, me extraña verlos en esa lista, ojalá que no se hayan cometido excesos, al menos por lo que conozco algunos de ellos, sé que no tienen ninguna razón para estar en esa lista, espero se haga justicia y que esto no vuelva a suceder, ciertamente la noticia como está presentada, sirve para el escándalo, sirve hasta para la mofa, seguramente, pero las instituciones están más allá de lo que puedan hacer cuatro o cinco personas, y eso lo tengo muy claro, hoy es el día de mi institución, yo he servido por más de 35 años, y sigo siendo parte de esa gran institución, y estoy dolido, porque se esté tratando en casi todos los titulares de esa forma, una institución tan grande, la institución de Boloñez y de Cáceres, de tanta gente, del soldado desconocido, que dio la vida por la patria, y por cuatro o cinco personas, digamos 20 personas, no es justo que a toda una institución de 60.000 personas se le involucre, se le trate de esa manera, de ninguna manera, eso hay que tenerlo muy claro, la institución es mucho más grande que lo que pueda ser cuatro o cinco personas, o 20 personas, eso no significa ni el 0, 0, 0.1 de lo que somos en el ejército, ¿no? Ahora, ha sido usted muy amable con nosotros, General Giuvich, muy buenos días, gracias. Son siete de la mañana con 51, como le decía General Giuvich, yo me quedo como usted con este titular, desde el 2013, 22 arrestados, han hecho allanamientos en casi todas las instituciones tutelares del ejército, el ejército es una institución tutelar, pero ¿de qué se trata la tutela? Del adoctrinamiento, del conocimiento, del Perú profundo para tutelar la democracia, la integridad territorial, la soberanía nacional, por eso se llama institución tutelar, pero han allanado sitios en todo, o sea, ¿qué ha pasado? ¿Por qué se ha hecho este escandalazo? Creo yo que es para tapar el pitufeo del moquehuazo, si no, ¿cuál es el sentido? No sabían que se podía robar sistemáticamente desde la época de Donaire, y si el General Giuvich dice que hay perfeccionamiento del sistema, ¿por qué justo hoy? ¿Por qué justo hoy? ¿Por qué se ha hecho esto? Los canales de televisión se olvidan del pitufeo y tocan otros temas. Fíjese lo que dice el General Martos, ya con respecto a la lucha anticorrupción. Martos, por si acaso, es muy probablemente hasta promoción, o ha sido jefe de los que están en la cana, porque él es un general en retiro, y es el actual Ministro de Defensa, y vuelve a hablar de la lucha anticorrupción el día de ayer. El día de hoy es el día tutelar del Ejército, pero justo ayer, este floro cuando toda la familia del Ejército sabía que estaban caneando a sus padres. Y hoy tenemos una batalla diferente al de la Pampa de la Quínoa. El enemigo ya no es algo externo. El verdadero enemigo está dentro de nosotros. Nuestros peores enemigos están en nuestros corazones. Es allí donde debemos librar las principales batallas. Que los resentimientos no los esclavicen, obtengan la victoria sobre ellos. Que el odio, el rencor, no los esclavice, obtengan la victoria sobre ellos. Que la sed de venganza no los esclavice, obtengan la victoria sobre ellos. Que la corrupción no nos esclavice, obtengamos la victoria sobre ella. Ahora, pensamos a nuestros enemigos internos y entonces, solo entonces, nos libraremos del egoísmo, de la corrupción y encontraremos esa unión y solidaridad que tuvieron nuestros compatriotas en esta Pampa y con la cual consiguieron nuestra libertad. Bueno, suena muy bonito, pero lo mismo dice Vizcarra, lo mismo decía Villanueva. Lo mismo decía Vizcarra, lo mismo decía Villanueva. Y fíjense, Vizcarra, gobernador regional de Moquegua, con un problema inmenso en el hospital de Moquegua. Zenón Cuevas, rojo, antiminero, y es pro Vizcarra. El tipo se tira a la piscina para defender a Vizcarra de una denuncia que tiene años de años en Moquegua. Porque Vizcarra hace años. ¿Por qué lo defiende Zenón Cuevas? ¿Qué pito toca a él? ¿Él tiene que estar del lado de los moqueguanos? ¿Me quiere decir entonces, Vizcarra, que como también ese sistema sigue vigente? Es decir, el sistema mediante el cual la ministra María Antonieta le tiene que dar plata a las regiones y las regiones le tienen que dar plata a los proveedores. Porque María Antonieta Alba está diciendo que hay que gastar y gastar y no lo logra. Entonces, ¿ella va a qué? Va a entregar plata a las regiones para que gente como Zenón Cuevas de repente está haciendo exactamente lo mismo que Vizcarra. De repente Zenón Cuevas también está girando adelantos de obras a un montón de empresas como un montón de presidentes regionales que apoyan a Vizcarra y no lo pueden echar porque va acabando diciembre. ¿Cuántas empresas en el Perú están recibiendo 100 cheques, 200 cheques al día? Porque ese es el sistema. El pitufeo de Moquegua puede seguir sucediendo. Ojo con Zenón Cuevas que lo defiende con locura, con pasión, con ferenesía a Vizcarra. Miren. ...alizar al gobierno. ...socavar, corroer, golpear, ¿no? Para que al final de la mafia, la corrupción, finalmente pueda quedar así como está. O sea, finalmente diga, ¿no? Aquí no ha pasado nada. Pareciera que esa es la intención. Si dice que es el 31 o el 30, creo, del diciembre. ¿Qué pasa? Miren estos casos. Y eso no es ningún secreto. Al finalizar un ejercicio, ¿qué pasa? Se trata de comprometer, ¿no? Comprometer el máximo recurso posible para que ese dinero no revierta. Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube. Y por supuesto, comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter. Compupalas es el mayor centro tecnológico del Perú y está a dos cuadras del óvalo de Miraflores a la altura de la cuadra 53 de la avenida Petituares. Amplísimos e iluminados locales para que compren la tecnología a su alcance. Computadoras, Macs, iPhones, iPads, Androids, Samsung, servicio técnico y todas las seguridades están en el centro de Miraflores con Compupalas.